Mira, está acá. Está acá. Ahí va. ¿Qué pasa? Ah, espera acá. Se rege. Se rege. Está por ahí. Ahí vivo. Ah, están tirando desde... Buena, buen. Están tratando de acercarse a hacerle vanish al... Se rege. Headshot. Nice. Restoration también. Ah, se ha morido completamente. Vamos a meter la luz mala. Cache. Está ahí también. Cache. A ver, tío. No. Headshot. Vale. Bueno, estoy encima. Eh, acá, en esta casa o no? En la grande. A la grande le puse puke. Ah. Ya, puta más tía. Dejate uno, ¿verdad? Bueno. Un par de. withadamos. Aión. Que dos, pues, at 몸. Nos sentimos en la inversión. は... Es clube. Que dos de ajustes. Pero no nos ilegле. ¿關ocer de arre Cheese? Gracias.